Al norte del país está ubicado el departamento de Baja Verapaz. Cuenta con ocho municipios y uno de ellos es Salamá, que también es la cabecera departamental. Al sur de Salamá se encuentra el Templo del Calvario, dedicado al Señor de Esquipulas. Es una edificación construida sobre un cerro a mediados del siglo XVII. Tiene una fachada de estilo neoclásico y el techo con una cubierta de teja. Tiene detalles ornamentales como las campanas, una cruz de hierro forjado y una ventana en estilo octagonal. Para llegar a la puerta principal y para ingresar al templo se tienen que subir 120 gradas, construidas de ladrío y el ascenso está dividido en siete secciones. Conforme se va subiendo, se empieza a apreciar la hermosa vista de la ciudad de Salamá. Gracias. Gracias.